hola bienvenido a este nuevo tutorial antes de nada puede ser que dentro de este vídeo se digan cosas si eres nuevo que no te guste o que te incomode pero eso no quiere decir que no sean verdad vamos a ver los principios básicos tanto de ataque como de defensa vamos a hacerlo en dos vídeos y este primero es sobre ataque así que si te interesa la defensa pues tendrás que esperar unos días a que termine de montarlo etcétera bueno vamos a lanzarnos sobre ello y recuerda que te puedes suscribir a mí me ayuda muchísimo si te gustan todos estos vídeos y los consultas a menudo pues suscríbete y si quieres le das a la campanita me gusta y todas esas cosas pero bueno vamos para allá vamos para este vídeo de principios sobre ataque antes de nada tienes que tener un concepto muy básico para entender el ataque en las partidas de hello luz siempre tiene que haber una fuerza de ataque aunque sea la mínima siempre debe haber una fuerza de ataque esta fuerza de ataque lo que tiene que hacer es ir presionando al enemigo hasta romper el frente o romper una sección y lograr entrar a zona de captura fuerte para poder tomar el punto a la vez que está este ataque hay una defensa pero siempre debe haber alguien en ataque porque hace falta ser veterano o conocer el juego o tener experiencia de juego para atacar para empezar porque hace falta conocimiento del lugar eso quiere decir que necesitas saber los mapas básicamente conocerte los mapas y cada rincón de ellos el conocimiento del meta del juego también es totalmente importante y eso te lo da las horas de juego también la experiencia de combate y sobre todo la imaginación para poder crear nuevos movimientos para ir adaptándonos en los cambios que hay en el propio objetivo y eso te lo da la experiencia de juego básicamente esta es la razón por la que siempre se dice que los veteranos son los que deben atacar vamos a distinguir entre tres tipos de ataques va a estar el ataque de balance o de balanceo el ataque de ofensiva y el ataque total o ataque final porque hace falta tener experiencia en el juego para poder atacar porque cuando nosotros nos adosamos a un ataque o iniciamos un ataque tenemos que saber leer el mapa tenemos que saber dónde tenemos que estar según las circunstancias de la partida y esto te lo da la experiencia de juego es por eso por lo que se dice porque cuando tú llegas a un ataque tienes que saber qué es lo que vamos a aprender hoy a leer el mapa y saber cuál es la posición idónea donde te debes colocar para poder atacar uno de los errores más comunes es que la gente novata se lanza al ataque pensando que va a matar más y es todo lo contrario en ataques donde menos se mata porque porque buscamos llegar hasta el punto objetivo totalmente lejos de un combate hacemos que no nos vean o sea si es la búsqueda de una vía para meterse en el punto sin necesidad de entrar en combate porque esto desgasta la fuerza y sobre todo dice por dónde vas a atacar así que quitaros eso de la cabeza en ataque no se mata más que en defensa de hecho en defensa se mata muchísimo más pero esto ya lo comentaré en el siguiente vídeo vamos a ver las direcciones de ataque de cómo se conforma o se hace el esquema de un ataque según sus direcciones también es importante ahora os voy a comentar un detalle que no tiene como objetivo cambiar el vocabulario o cambiar la forma de hablar del ataque simplemente una curiosidad y un error en el que caemos todos pero que tampoco quiero subsanar simplemente quiero que lo tengáis en cuenta bueno imaginaos que tenemos un punto vale que sería pues esta circunferencia rayada como aparece en el mapa de gel o luz el ataque principal sería el frontal por la parte delantera donde debería estar el grueso del ataque el que desgasta al enemigo ahí tienes que ser consciente de que en ese ataque vas a morir continuamente pero tus oleadas y bueno pues la cantidad de gente que va metiendo en el ataque frontal es lo que va desgastando al enemigo así que cuando ataca frontalmente o se te dice que ataque frontalmente tienes que tener en cuenta que tu K de ratio se va por los suelos y esto es algo que no la debería pelar sobre todo en este juego luego tendríamos los ataques de flancos vale pues se podría dividir en seis al norte y al sur de diferente lugar vale oblicuo o frontal si lo queréis llamar así o perpendicular como te la gana pero básicamente serían aproximadamente unos seis se podría de granar más pero comúnmente son seis y luego tendríamos el ataque en retaguardia que suele iniciar los la recon pero que luego se van a dosando tropas regulares si tenemos por ejemplo este mapa de san maría eglis donde bueno hemos perdido el punto central y vamos a atacarlo este sea el esquema que entenderíamos por ataques sería el ataque frontal retaguardia y los flancos pero esto es un error porque realmente el ataque frontal no es ahí sino que sería desde el punto anterior y esto porque porque el ataque llamándose frontal se hace en dirección de los puntos esto quiere decir que el ataque frontal de estos puntos serían estas líneas amarillas esas líneas amarillas serían las denominadas ataque frontal por ejemplo y estuviésemos hablando de un mapa en ofensiva eso es el ataque frontal pero no es algo que quiera cambiar yo lo digo simplemente como curiosidad eso sería el ataque frontal pero vamos a hablar de las perpendiculares y entonces esto sería realmente lo que entenderíamos y lo que se habla en gel a luz como ataque frontal no pasa nada es un error es común pero simplemente para que lo sepáis nos centraríamos pues en denominarlo así en un punto en situación lo que sería un ataque frontal vale no confundáis simplemente es pues una pequeña anécdota que os regalo vamos a pasar a hablar de los tipos de ataque en que se diferencian entre ellos y cómo actuar respecto a ellos cuando nos encontramos en esta fase que cada uno como digo por experiencia sabe y debe determinar cuando empieza como dicho tendríamos el ataque de balance o de balanceo el defensiva y el ataque total o ataque final el ataque de balance o balanceo sería más o menos pues cuando empiezan a atacar una o dos squad ya luego hablaremos el por qué hay que hacer esto pero básicamente es esto es un pequeño ataque que comienza pues para dividir las fuerzas de ataque enemigas el ataque en ofensiva es cuando ya empieza a colocarse más gente en ataque por orden del comandante para ir capturando o empezando a capturar y empezar a debilitar el objetivo enemigo y poder tomarlo y el ataque total se suele cumplir cuando hay más de un 50 por ciento del punto capturado y se quiere asegurar la captura añadiendo más tropas por lo cuanto hablaríamos de un 80 por ciento a lo mejor de unidades el objetivo de el ataque o sea lo que se pretende haciendo está añadido de tropas al ataque es abrir más de un frente al enemigo lo cual podría descontrolar o haciendo distintos focos de ataque que desestabilice la defensa enemiga y con los medios que tengas se hace una sola escuadra o se hace seis hombres o más hacer que esto sea posible por ejemplo tenemos sólo una escuadra que somos nosotros pues aplicaríamos estos dos focos de ataque por ejemplo dos en el frontal y tres empezando por el flanco de la parte norte añadiríamos además para hacer más daño alguien atacando por la retaguardia en busca de los garris y opis que hayan por el punto en caso de ser dos patrullas si nos encontramos con una patrulla está atacando por el norte que esto sería un error porque deberían empezar atacando frontalmente pues nosotros nos adosaríamos a otro frente diferente nunca en el mismo frente porque si conjugamos todas las fuerzas en un mismo frente el enemigo puede simplemente flanquearnos por los lados y comernos nuestro propio ataque desde atrás o sea se atacando nuestro ataque y es por ello que hay que ampliar la zona de ataque y abrir distintos focos para que tengan que gestionar muchos más focos y esto desestabilice la defensa enemiga esos serían los principios básicos vale de la parte de balanceo contando con que tenemos que tomar una decisión muy rápida con pocos hombres y gestionando lo mejor posible con las poquitas unidades que tenemos que parezca que tenemos más unidades que las que cree el enemigo nos pasamos a la parte de ataque de ofensiva cuando ya como hemos dicho pues tenemos bastantes más unidades abrimos mapa y vemos que evil y bravo están atacando frontalmente y que mientras charly y delta están pues uno en retaguardia y otro por el sur donde sería el lugar donde nosotros tendríamos que acceder al ataque pues evidentemente esa zona sería por ejemplo el norte que sea la parte más descubierta ampliando nuestras fuerzas pero ahora hablamos del ataque total abrimos mapa y vemos esta cantidad ingente de tropas que está atacando el punto enemigo y nosotros vamos a querer colocarnos ya meternos en el punto a atacar pero esto es un error porque porque si tuviéramos por ejemplo este esquema que vemos en pantalla lo idóneo es que tu patrulla se dirija a este punto donde en la dirección la que vienen los refuerzos enemigos porque porque con nuestra patrulla y dificultaremos el paso del enemigo o sea se los refuerzos hacia el punto y por lo tanto seremos como una fuerza de choque y haremos como una especie de defensa en ataque para que ellos lleguen lo más tarde posible ya nosotros nos dé tiempo de capturar si vemos que este movimiento el enemigo lo ha hecho antes de que nosotros lleguemos y vemos que ya están empezando a atacar su propio punto para recuperarlo lo que nosotros tendríamos que hacer mirando mapa y viendo este esquema sería flanquear y posicionarnos por detrás de su refuerzo de esta manera atacamos su ataque entendéis esta es la manera idónea de mirar el mapa y decir bueno dónde sirvo yo qué es lo que puedo hacer pues esto sería un claro ejemplo como hemos dicho y no me voy a cansar de repetir siempre debe de haber alguien en ataque y sé que os he hablado de las razones y es que hay muchísimas y la principal vamos a verla ahora porque no es algo de egos ni es algo de experiencia de novatos y todo eso sino es un fundamento muy claro y por lo tanto se necesita lo mejor de lo mejor en ese lugar y es la siguiente explicación hay que pensar tanto en ataque como en defensa que es la batalla en sí la batalla está tanto en nuestro punto como en el suyo entonces imaginemos nosotros tenemos nuestras tropas al cien por cien en defensa esto quiere decir que tenemos un 0% en ataque y así que se refleja el mismo porcentaje en el enemigo que tiene un 0% de defensa pero sin embargo tiene todos sus efectivos en nuestro ataque y es muy posible pero muy posible y es lo normal que al final nuestra defensa acabe rompiéndose por algún lugar y entonces accedan los enemigos y por eso debe haber siempre una escuadra en ataque porque lo que vamos a hacer es dividir su ataque hacer que tengan que mandar tropas a la defensa y esto pues de un respiro a nuestra propia defensa y disminuya esa posibilidad de que se rompa el frente porque las partidas que los luz tanto en defensa en ataque esa circunstancia de la defensa del ataque se trata básicamente de una balanza donde vamos metiendo tropas en ataque y permaneciendo algunas en defensa hasta encontrar la manera de ver quién captura antes es simplemente un juego de porcentaje de balance de juego en ataque y en defensa hasta lograr abrir la portezuela del enemigo y romper sus líneas y romper su frente y así lograr la captura y lo que ellos van a intentar es exactamente lo mismo con nosotros muchas veces nos vamos a dar cuenta que nuestro ataque no es fructífero por varias razones y que nuestra defensa es débil así que vamos a hacer una cosa nos vamos a alejar del punto de ataque nos vamos a quedar por la zona porque porque vamos a dejar al enemigo salir de su defensa y pasar al 100% ataque y tendremos de nuevo la oportunidad para atacar y hay algo que tienes que tener muy claro y que son quejas normales de una persona que no tiene experiencia en el juego es el 90% del equipo está en defensa y el 10% está en ataque y se pierde el punto no es culpa del ataque es culpa es una deficiencia de la defensa como he dicho antes no se mata más en ataque que en defensa ni os tenéis que lanzar al ataque porque parezca algo chulo el ataque consiste en ir a un sitio evitando disparar y evitar que te maten o buscar pues pasos hacia un objetivo donde no haya gente por lo tanto no vas a matar más cuando estás lógicamente buscando que no te vea nadie así que si quieres matar pues quédate en defensa ganarán más puntos subirás antes de nivel cogerá más experiencia y mucho más aim también tienes que recordar que al capturar lo corriente es que el enemigo bombarde su punto para limpiarlo y volver a entrar ejerza presión así que lo que tenéis que hacer después de capturar es no apelotonarse en el centro del círculo cuando viene un bombardeo y enemigos y ampliar el perímetro de la captura o sea ampliar la zona de control de ese punto para tener un margen de repliegue donde poco a poco los enemigos nos van atacando y así tengamos más tiempo de montar garris defensas o lo que haga falta amplías el sector para que te vayan comiendo pero tengas tiempo de respuesta suficiente como para establecer ese punto firmemente y esto básicamente los fundamentos básicos del ataque en el ataque no se mata más el ataque necesita experiencia y conocer el juego y es por ello que se dice por favor la gente no va a quedarse en defensa que los veteranos o los experimentados vamos a ir al ataque porque conocemos el mapa sabemos por dónde entrar por dónde valijar y poco a poco los que estáis en defensa iréis pasando el ataque siempre vais a tener vuestra oportunidad así que espero que este vídeo os haya servido pronto llegará el de defensa así que nos vemos en el siguiente recuerda si todo esto te parece guay o interesante o te sirve me haces un favor suscribiéndote y nos vemos en el siguiente vídeo que es uno de estos dos que te van a salir por aquí por youtube y aquí en el centro te va a salir para suscribirte pues tú ya eliges el vídeo que te dé la gana si te interesa o no te interesa como he dicho un abrazo a todos y feliz navidad del verano